Yo le bendiga, soy Wilmer y sean todos bienvenidos. Por mucho tiempo se ha tenido la idea de que el jinete del caballo negro representa la hambruna mundial que vendrá para el tiempo del fin, por la cual muchos hombres morirán. Hambruna para la cual la élite mundial se ha venido preparando en estos últimos años al almacenar millones de semillas en una bóveda en Noruega. ¿Pero será esto cierto? ¿Será que el tercer sello del apocalipsis representa el hambre que vendrá al mundo luego que pase el arrebatamiento? ¿O será más bien que la hambruna mundial está profetizada en el cuarto sello y no en el tercero? Pues bien, en este tercer video de la serie Los sellos y el apocalipsis que viene, vamos a analizar este importante sello que se abrirá faltando 10 días para el rescate. Miraremos qué significan los símbolos que allí se nombran y qué es lo que en realidad pasará en la tierra. Estamos en los postreros tiempos y actualmente muchas cosas están ocurriendo a nuestro alrededor que están llevando poco a poco al mundo al despeñadero. Y como pueblo de Dios debemos mirar con los ojos espirituales el acontecer mundial para estar preparados ante los juicios que se avecinan para la tierra. Juicios como el tercer sello del apocalipsis el cual la mayoría siempre ha asociado con la hambruna dado que en él se nombran símbolos que tienen relación con la comida. Pero al igual que el segundo sello que analizamos en el informe anterior de esta serie, en el cual vimos que la tercera guerra mundial no está representada en el segundo sello sino en la espada del cuarto sello, pasa lo mismo con la hambruna la cual no inicia en el tercer sino en el cuarto sello. Tal como lo dice apocalipsis 6-7 cuando abrió el cuarto sello le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada la tercera guerra mundial, con hambre la hambruna que viene, con mortandad que son las pestilencias y con las fieras de la tierra. Ahora bien si la hambruna mundial que viene está profetizada en el cuarto sello entonces que representa en sí el tercer sello? Pues bien de acuerdo a mi análisis el tercer sello representa la carestía mundial por la escasez, el luto mundial por la falta de productos y esto es debido a que la tercera parte de la tierra quedará destruida por el día de la ira del señor lo cual hará que el precio de los alimentos aumente drásticamente. Para entender esto que les dije analicemos los detalles de este tercer sello. Cuando abrió el tercer sello oí al tercer ser viviente que decía ven Dios llama al jinete y su caballo negro y miré y de aquí un caballo negro y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía un litro de trigo por un denario y tres litros de cebada por un denario y no dañes el aceite y el vino. La vida dice que cuando Cristo rompe el tercer sello sale un jinete montando un caballo negro, color negro que en la actualidad es muy asociado a la maldad pero que bíblicamente representa el luto por la falta de una persona o la escasez o falta de un producto. Veamos algunos ejemplos de esto. Jeremías 14 1 palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía falta de agua se enlutó judá luto color negro se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén los nobles enviaron sus criados al agua vinieron a las lagunas y no hallaron agua volvieron con sus vasijas vacías porque se resquebrajo la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores cubrieron sus cabezas. Vemos aquí que la biblia nos dice que por la falta de agua la escasez de este importante recurso judá estuvo de luto cuyo color es el negro. Lamentaciones 4 4 la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese oscuro más que la negrura es su aspecto no los conocen por las calles su piel está pegada a sus huesos seca como un palo más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre porque éstos murieron poco a poco por la falta de los frutos de la tierra. Este otro pasaje nos dice que la piel de las personas en el tiempo de la gran tribulación porque el contexto del capítulo así lo dice se volverá negra como de luto y es debido no a la escasez de agua sino de los productos de la tierra. Dado esto podemos decir que el color negro del caballo del tercer sello simboliza el luto en toda la tierra por la escasez de varios elementos indispensables para la humanidad. Ahora vamos a analizar la balanza que tiene el jinete en su mano. Según el diccionario Strong la palabra griega para balanza es la número 22 18 su voz la cual se traduce como unión uncir yugo servidumbre también literalmente travesaño de la balanza como conectando los platos es decir vemos como la biblia nos está diciendo que el tercer sello del apocalipsis es un yugo que tendrán las personas que serán prácticamente esclavas trabajarán arduamente para ganarse un poco de comida y agua debido a que va a escasear en la tierra. Es más si ustedes se fijan un yugo tiene una forma de una balanza el yugo de la escasez de la falta de productos de la tierra al cual estarán atadas las personas que se queden del rescate las cuales como les dije tendrán que esforzarse mucho para ganarse un poco de comida y agua ya que serán escasos y caros esto se puede comprobar aún más en la palabra profética que se le da al jinete del caballo negro la cual dice lo siguiente un litro de trigo por un denario y tres litros de cebada por un denario la biblia dice en mateo que el pago a un jornalero por el trabajo de un día era de un denario mateo 21 porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día los envió a su viña con este pago le alcanzaba al obrero para vivir él junto con su familia pero vemos que este tercer sello dice que todo el esfuerzo con el cual va a trabajar el hombre en un día sólo le alcanzará para comprar una libra de trigo o tres libras de cebada dada la carestía de los productos esto quiere decir que luego del arrebatamiento una persona va a trabajar todo un día solamente para recibir una ración de comida no le va a quedar nada para su familia su familia tendrá que trabajar también para su propia comida lo cual queda confirmado que este tercer sello es un yugo que se le pondrá a las personas el yugo de la escasez para finalizar qué significa la palabra no dañes el vino ni el aceite que se da en este sello pues como es bien sabido por ustedes el vino y el aceite están asociados al derramamiento del espíritu santo a la lluvia temprana que cayó en pentecostés durante la fiesta del vino nuevo y la lluvia tardía que caerá durante la fiesta del aceite nuevo de igual forma el vino y el aceite están asociados al uso medicinal para curar heridas lucas 10 34 y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él el salmo 104 asocia el vino con la alegría el gozo y el aceite con el brillar del rostro verso 15 y el vino que alegra el corazón del hombre el aceite que hace brillar el rostro dado esto podemos decir que la frase no dañes el vino ni el aceite simboliza que en medio del tiempo de dificultad y escasez la misericordia de dios estará presente dándole gozo y sanidad a las personas que se queden podemos concluir que este tercer sello representa el luto mundial debido a la falta de recursos la escasez que viene producto del día de la ira del señor que devastará la tierra sello que pondrá en las personas un yugo la balanza por el cual deberán trabajar para ganarse el poco sustento del día dios se bendiga dios se guarde muchas gracias por estar aquí